Ahora nos fuimos a dar una vuelta por el Fudmuseo Frank Bayer para que chequen de qué se trata esta exposición. Consigue una bicicleta, si sobrevives no te arrepentirás, dijo alguna vez el escritor Mark Twain. Y en verdad que subirse a una bicicleta es toda una aventura que no deben perderse. Para conocer más de este invento, el Museo Frank Bayer decidió crear la exposición La Vuelta a la Bici. En esta muestra, los visitantes podrán apreciar un sinfín de modelos desde la primera creada en el siglo XIX, que surgió a raíz de la explosión del volcán Tambora en Indonesia, el cual afectó a las cosechas y por ende generó una hambruna que llegó hasta Europa, donde los caballos tuvieron que ser sacrificados. Esto provocó que surgiera este invento como una alternativa de transportación. En el recorrido, se pueden encontrar historias como la de Gino Bartali, quien con su bici recorrió miles de kilómetros entre Florencia, Génova y el Vaticano para informar a la resistencia de las actividades fascistas, así como transportar en el cuadro y manubrio documentos para fabricar pasaportes falsos con los que se salvó la vida de 800 judíos. También, hay una serie de carteles y productos que se han realizado a lo largo de los años alrededor de esta pieza, sin olvidar detalles como la bicicleta blanca que se coloca en los lugares donde han fallecido ciclistas, iniciativa de Bicitecas. Y si eso no fuera todo, hay un simulador en el que puedes hacer un recorrido por varios sitios, porque recuerden que andar en bici ayuda a producir endorfinas, previene infartos cardíacos hasta un 50%, reduce el estrés, estimula la circulación sanguínea, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a quemar de 600 a 800 calorías durante una hora, así que a recorrer la exposición y rodar por las calles. Con imágenes de Sergio Bejarano, informó Uriel Trejo. La verdad está súper interesante porque puedes ver desde el primer modelo que se creó de bicicleta hasta los actuales que cada vez son más ligeros, sin tanto peso, o hay algunos con unas llantas muy anchas, o sea, hay de todo, para todos los gustos y además hay algunos tips para que realmente la gente se anime a andar en bicicleta. Así es que no dejes de ir al Museo Franz Mayer con esta exposición. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.